Más caravanas es uno de los pronósticos de algunos expertos ante las propuestas del nuevo gobierno de Estados Unidos en temas migratorios. La mayor parte de los migrantes de Centroamérica no aciertan a distinguir una política de otra, de un decreto, y lo único que están percibiendo es que hay un nuevo presidente en Estados Unidos que es más favorable a la migración. Eso podría ser un efecto de llamada. A pesar de que destacan la importancia de priorizar el aspecto humanitario, los expertos advierten que el fenómeno no desaparecerá mientras no se ataquen las raíces de su existencia. Nos encontramos en países de extrema pobreza, de pobreza y de violencia, donde las personas huyen para salvar su propia vida y también de los desastres naturales. Las autoridades de México, Estados Unidos y Guatemala impidieron el paso en la última caravana a mediados de enero. A cualquier intención de formar una caravana, nuestro mensaje es claro, nuestra frontera permanece cerrada. Para evitar desinformación, la recomendación de la especialista Elisea es cuanto antes comenzar a explicar en detalle en qué consisten las nuevas políticas. A través de campañas informativas se puede decir a las personas cuáles son las políticas que se están lanzando, a quiénes benefician y también los programas que se tienen a nivel nacional que puedan beneficiarlos a ellos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.